Digamos, un hospital en condiciones, digamos, que estaba lejos de brindar una prestación de servicio acorde a lo que debería ser esta institución. Y además de todos esos problemas de insumo, digamos, que tuvimos, también la parte de edilicia era, digamos, tan precaria, tan, digamos, con falta de mantenimiento. Estamos trabajando fuertemente con el Comité de Docencia e Investigación del hospital y del Ministerio. ¿Por qué? Nosotros pensamos que la instalación de las residencias médicas en los hospitales es una forma de, a pesar de que dicen que es mano de obra barata, nosotros pensamos que es la forma en que eleva su nivel científico el hospital. O sea, actualmente estamos trabajando para que en el 2017 comience la residencia de terapia intensiva de adultos, la residencia de gastroenterología y si podemos reanudar con la residencia de anestesiología. Estamos trabajando para que en el 2018 podamos tener residencia de traumatología y cardiología. Me comunicaron que en enero, no es cierto, vienen de la Organización Panamericana de la Salud, hay una, digamos, una... ya hay un dinero asignado para el hospital Chetacó, que sería la compra de un respirador de alta frecuencia, que es algo muy, digamos, muy sofisticado para determinado paciente. Un equipo de hipotermia, el equipo de hipotermia es para los nenitos que nacen mal, que hay que hacerles un tratamiento de, digamos, de hipotermia para lograr... se recupera mejor su cerebro, ¿no es cierto?, con este tipo de tratamiento. Hoy eso se hace en Mendoza, no se hace acá, es un trastorno trasladar a un paciente en esas condiciones. Por lo tanto, la Organización Panamericana de la Salud nos daría un incubador de doble pared, un respirador convencional, que serían como los que tenemos acá, uno de alta frecuencia y el servicio de hipotermia. Y, un poco para cerrar, yo quiero agradecerle primero a los doctores, a la doctora Paula Lías, al doctor Mangiaterra, porque realmente es un placer haber trabajado con ellos, porque sí, ha dado la casualidad que sin conocernos, digamos, conocernos de vista, y con todos los líos que ha habido en el hospital, siempre hemos mantenido una unión, digamos, muy buena, que ha hecho que sea un equipo del cual yo estoy orgulloso de pertenecer. Como así también, agradecerle a todo el personal del hospital, de todos los servicios, lo vamos a hacer, digamos, privadamente con ellos, pero en gran medida se han puesto todas las pilas, digamos, para que el hospital mejore. Y, bueno, el otro agradecimiento es a Abel por agradecerle la posibilidad de pertenecer al grupo de trabajo liderado por él.